Hola, este es un video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 21 al 23 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Recapitulemos. En el capítulo 21, la boda de Camacho parece tener un desenlace violento, pero termina felizmente. La industria de Basilio contrasta con el milagro del que muchos de los asistentes creen haber sido testigos. Hay referencias a Egipto que aluden con fuerte ironía a los conflictos étnicos de España. El capítulo 22 se burla del conocimiento humanista y escolástico, pero también reflexiona sobre la importancia de los libros en una república bien organizada. Se da entonces la hilarante confusión sobre el descenso de Don Quijote a la cueva de Montesinos. En el capítulo 23, Don Quijote se encuentra con Montesinos, Durandarte e incluso con Dulcinea, que necesita un préstamo. El contraste entre la elevada retórica caballeresca y los detalles prosaicos es hilarante, y todo esto se mantiene durante los episodios más debatidos de la segunda parte. Pero por ahora, debemos reconocer el contraste continuo de Cervantes entre el dinero del mundo moderno y el obsoleto mundo de la fantasía caballeresca, así como entre nuestro mundo material y los lugares metafísicos como el purgatorio o el cielo. ¿Es la cueva de Montesinos el infierno o simplemente la vida cotidiana? Después de todo, ¿acaso necesitan préstamos las personas hechizadas a los espíritus? Esto ha sido el resumen de los capítulos 21 al 23 del libro. No te pierdas el próximo video de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!